... Bien, y ya están llegando los premiados, en este caso nuestro querido y entretenido amigo Andrés Laredo. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bueno, ¿cómo te ha llegado a ti el conocimiento de este premio que te harías reservado en las festivas naciones por el acto que estás celebrando tú, que es la solidaridad en pleno? Hombre, sorprendido porque normalmente los premios se los llevan instituciones muy globalizadas y en este caso es muy personal, una asociación pequeñita, pero que verdaderamente nos hemos volcado durante los momentos difíciles con nuestra ciudad y los más necesitados. ¿Qué hace exactamente Ángeles Solidarios? Ángeles Solidarios lo que está haciendo actualmente es llenar la fosa de los guisos solidarios que está haciendo la asociación de hostelería, la complementa con lácteos, acero, fruta, pescado, pan, con donaciones que nos hacen empresas y otras que buscamos de excedente de algunos sitios como el barranco, como todos los sitios y aparte le llevamos la comida a los que no tienen logística para hacerlo, instituciones, monasterios, conventos. Seguimos la labor que empezamos el día 13 de marzo cuando nos pusimos en manos del Banco de Alimentos para repartir a los voluntarios que se habían desgraciadamente caído por el hecho de ser mayores y hemos cubrimos esa necesidad. Andrés, hablar de Ángeles Solidarios y hablar de un montón de gente anónima trabajando todo el día. Correcto. Hay personas que están trabajando un 10% en su negocio y un 90% para Ángeles Solidarios. Se han borcado totalmente con su corazón y están haciendo todo su tiempo y toda su fuerza involucrando a su familia y a sus amigos para que salga adelante las necesidades que en cada momento están llegando de los proyectos distintos que hemos estado liderando. Yo creo que tú nombres algunos lugares donde estáis haciendo los encuentros para llegar a Alimentos desde Bellavista hasta la Macarena. ¿Por dónde andan los Ángeles Solidarios repartiendo? Bueno, sobre todo el proyecto más importante que estamos llegando ahora mismito es colaborar con los comedores sociales y las entregas. Hemos creado dos comedores sociales, uno en San Agustín de la mano de la Asociación de Hostelería y de Hermandades de la Zona. También dos exteriores como son San Gonzalo y Pino Montano, las bolsas solidarias se las llevan para sus respectivos distritos y con la colaboración de muchos voluntarios y el esfuerzo de muchas personas estamos haciendo en San Agustín. Luego en tres barrios que es Candelaria, Pajarito y Madre de Dios, en un puesto que nos han dejado en el mismo plaza de abasto. Estamos entregando 200 comidas diarias, repartimos lunes, miércoles y viernes. Los lunes una unidad y los miércoles y viernes duplicamos para dos días. Firmas comerciales que están interviniendo, que no quiero que se olviden porque son importantísimas el esfuerzo que están haciendo empresarial para que no falte ni gloria bendita en la mesa. No quiere que falte ni la pesicola, ni que falte el refresco, ni que falte nada. Correcto. Coca-Cola y pesicola con refrescos están liderando siempre. Campo frío. Campo sin alcohol. Panamá desde el primer momento, desde el primer momento ha estado de la mano de todos, ayudándonos. Si aportamos 10 nos da 20. Desde aquí agradezco muy fuerte Persán con sus artículos de limpieza y aseo. Miguel Tapia que nos prestó en primer momento una furgoneta, sus instalaciones para guardar las cosas que sea. Ispa limpia también con una nave para guardar cosas. Desde aquí también a mi compañero Valeme la leche que entregamos 100 y nos dan 200. Nuestro compañero y querido amigo Tulio con los 300 voluntarios. Un sinfín de personas maravillosas que han estado colaborando con nosotros. Por eso lo querido Andrés Laredo, darte las gracias primero antes y de empezar por este premio que recibe, que lo hace. Yo sé desde tu modestia y en nombre de todos los que colaboran contigo, entidades, desde el más pequeño trabajador hasta el más fuerte. Todos son necesarios en esta unión, todo por Sevilla. Y ahora me invito a que sea más solidario que nada porque verdaderamente tenemos la necesidad a nuestros lados. Nosotros mismos estamos todos necesitados de otros seres queridos que nos vayan apoyando. Vamos a ayudarnos entre todos y vamos a navegar todos en el mismo sitio. Pero sí, gracias Andrés. A ti, Carlos. Para diariamente y sin dejar de trabajar para mantener su negocio, Andrés pone en marcha durante el confinamiento Ángeles Solidarios, junto a profesionales de los sectores de la hostelería, la comunicación o la logística. Un proyecto para cubrir las necesidades directas de conventos, comedores sociales y colectivos. Lo que demuestra su generosidad y sensibilidad ante los problemas de los demás. Eso que ahora los modernos llaman empatía y que ha sido de toda la vida lo de ponerse en el lugar del otro. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Andrés Laredo sencillamente una buena persona. Por esa iniciativa particular de dar a manos llenas. Merece nuestro reconocimiento. Y es que Sevilla, como él dice, Sevilla no estará sola mientras existan ángeles solidarios. Recoge a Andrés Laredo, entrega a Mr. Raymond von Samson, este apellido es un poco aplicado, Highlands Journal o algo así, agente consular de Estados Unidos de Estados Unidos en Sevilla. Un momentito, no haga spoiler, porque ahora vamos con la carta. Eso es para ti. Mi querido Andrés, y te lo mereces de corazón. Muchas gracias. Este micrófono... Un momento, porque primero quiero que Andrés dé unas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero ser solidario con mis palabras. Hoy todos nosotros hablamos con el corazón. Dicho esto, mis ángeles son María del Mar, Juan Carlos, Juan Manuel, perdón, Juan José, o por ejemplo, no lo veo, la otra persona, que han sido los que me han acompañado durante el primer momento, el 13 de marzo, cuando nos pusimos en marcha de manos del Banco de Alimentos, nos pusimos en marcha a ayudar a la ciudad que nos estaba pidiendo una pequeña ayuda. Dicho esto, me voy a poner mi mono de trabajo, con el cual hemos estado haciendo toda la labor, que es conseguir comida, repartir comida y ayudar a todos los proyectos que nos han estado mandando. Tenemos el World Central Kitchen, desde el primer momento nos pusimos a las órdenes de Javier, en Madrid, y de José Andrés, y estuvimos repartiendo todos los alimentos que se estaban generando con la mano de los cocineros, como bien ha dicho mi presidente y como ha dicho José Andrés. Y la logística que habíamos creado en el primer momento con el Banco de Alimentos, lo transportamos al World Central Kitchen y empezamos a repartir a comedores sociales como Triana, Pumarejo, Bellavista, Dos Hermanas, todos. En la actualidad seguimos haciendo la ayuda a los comedores. Hemos creado, como ha dicho mi presidente, dos comedores nuevos, uno en San Agustín, para los más necesitados del gremio y de la hostelería, en el cual estamos entregando 150 menús diarios, junto con la bolsa que le estamos uniendo de pescado con el excedente de los arrancos, frutas, verduras, apoyo de refresco de las grandes marcas y todo lo demás que conseguimos gratis. El otro es el Banco de Alimentos, el cual siempre desde el primer momento se han repartido millones de alimentos en los momentos más difíciles. Hemos estado acompañados por todos nuestros compañeros con sus furgonetas, con sus coches, hemos repartido en la provincia, hemos llamado a los catering de la provincia, los cuales se han puesto desde el primer momento a disposición de todos nosotros. Nuestra asociación, quiere decir, como ha dicho mi presidente, desde el primer momento todos los excedentes que estaban en los restaurantes fueron rápidamente repartidos y después nos pusimos a las órdenes de lo que necesitaba la proyección del sistema de alimentos de reparto a los más necesitados. No solamente por lo que teníamos, sino que incluso se aportaba compras y se reunían todos los alimentos que se podían y se estaban necesitando. Mi pequeña empresa fue aporto, mi persona, mi mujer y mi equipo nos pusimos a nuestra disposición junto con los dos ángeles que tengo que diariamente siguen todavía aportando su presencia y seguimos aportando. Muchas gracias a todos, gracias a Sergio, al festival, yo soy el que me pertenezco al grupo, normalmente soy el que pertenezco al grupo de trabajo también y hoy es un honor para mí recibir un premio como el que estáis aportando hoy. Muchas gracias. 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 Tenía que pasar algo ahora, ¿eh? No está pasando. Ves tú, ves tú como yo lo sabía. Ves tú. Muchas gracias. esta es una carta desde la embajada de Estados Unidos en España es una carta desde la embajada de Estados Unidos en Madrid, dirigida a Andrés Lareo Ruiz pero es una carta que mira, querido Andrés pero yo creo que la podría leer por favor esto es una carta de nuestro embajador y la voy a leer hoy se hace entrega de un premio solidario Ciudad de Sevilla 2020 a mi querido amigo Andrés Lareo conozco a Andrés desde hace casi 40 años y siempre ha admirado su generosidad de espíritu su alegría, su positividad y su gran capacidad de trabajo tiene una personalidad arrolladora y especial y hace amigos allá por donde va para él hasta los desconocidos son amigos y se trata sin duda de un merecidísimo reconocimiento a la enorme labor solidaria que ha estado desarrollando a lo largo de estos meses en esta época tan complicada que estamos viendo debido al COVID es esperanzador que gente como Andrés esté dedicando su tiempo a ayudar a los que más lo necesitan no me sorprende en absoluto pues lo conozco bien y sé que Andrés se crece ante las dificultades y disfruta ayudando a los demás la hermosa ciudad de Sevilla a la que llevo siempre en mi corazón es afortunada de contar con personas tan generosas como mi amigo Andrés May y su familia siento no estar presente en esta entrega de premios pero tengo la esperanza de volver pronto y poder celebrar como solo los serianos saben hacerlo enhorabuena a todos los premiados por el admirable trabajo solidario que están realizando un fuerte abrazo a todos Duke Yucan tercero embajador de los Estados Unidos de América de España y Andrés pues muchas gracias muchas gracias la carta del embajador la señora Richard Duke que ha leído nuestro español con Samson agente consular de Estados Unidos en Sevilla en primer lugar mi felicidad a todos primero por la organización de este 17 entrega de premios solidarios y luego a la persona que nos ocupa que tanto nos ha ayudado y que veo que tiene un premio muy distinguido nuestro amigo Andrés Laredo la razón por la que me explayo en este momento es porque pobres los tendréis siempre con vosotros dijo Jesús y es lo único que nos interesa actualmente desde la hermandad centrar nuestros objetivos en los pobres y en las necesidades actuales de esta parte Andrés nos ha apoyado enormemente durante la pandemia y sigue haciéndolo el exhorto es que continuéis todos los que estáis haciendo obras sociales y obras de caridad en la misma línea yo pido a Dios por ello porque fuera de los pobres tengo muy claro que no hay salvación y con actos como los vuestros consagramos mucho la entrega a los demás muchísimas gracias enhorabuena y muchas gracias Andrés Laredo Un poco invitado en la noche y ahora es otro entrañable amigo nuestro que es el presidente y delegado en este caso de la sociedad monarquica de Andalucía concretamente en Sevilla José buenas tardes buenas tardes Carlos hoy celebramos que un amigo nuestro recibe un gran premio me refiero por la cercanía que tiene con nosotros vamos para mí es un honor primero estar aquí porque formar parte de este grupo nutrido de amigos de Andrés es un todo un honor pero sobre todo porque Andrés recibe el premio y es el síntoma inequívoca de que la sociedad por lo menos reconoce a los héroes como Andrés eso es importante y sobre todo una forma de entender la vida hay mucha gente alrededor de Andrés haciendo hasta labor sí señor sí que es verdad hay mucha gente buena y en anonimato haciendo cosas por los demás en esta situación tan difícil de crisis se llevan a muchos conventos hospitales comedores sociales no para de entrar el producto porque cada vez los empresarios son más solidarios con lo que está pasando sí mira date cuenta que yo creo que precisamente se está haciendo lo que se llama un poco de caridad a nivel de base ya no estamos hablando de institucionalmente digamos hacer el bien por los demás sino de que el colectivo social las redes sociales los empresarios los trabajadores los autónomos nos estamos uniendo y haciendo y haciendo un poco de ayuda social en base precisamente aportar cada uno lo que podemos sin necesidad de que nos ayuden desde los estamentos públicos o políticos creo que es una labor importantísima Carlos ayer vimos también cómo se celebraba a través de redes sociales bueno pues el cumpleaños de nuestra reina emérita a mí no me va a contar ustedes don Carlos lo que yo siento lo que sentimos los monárquicos por nuestra reina que es madre y esposa de reyes y hija de reyes evidentemente o sea una mujer curtida en el ámbito de la realeza y a la que España le debe mucho y su marido le debe mucho como la recibió el otro día en el acto que se celebró en Madrid el público en Pijain el cariño es creo que se lo merece su majestad se lo merece don Carlos pues muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que seamos felices esta noche y aunque estamos con la pandemia si no nos faltan ganas de estar juntos pues nada todo por España y todo por Andrés muchas gracias don Carlos bien y ahora estamos con el cónsul de Estados Unidos aquí en Sevilla traiendo buenas tardes que tal buenas tardes bueno primero ajetreadas porque estábamos en las elecciones y todavía las hemos terminado pero hoy prácticamente dedicado a la solidaridad y los premios de festival de las naciones pues sí las elecciones y seguirán seguiremos sin saber cómo van a salir las elecciones porque este año ha sido muy justo y está por por ver cuáles son los resultados bueno señor Reymond mucha amistad y por supuesto con Doug Buchan el embajador de Estados Unidos en España también amigo de Andrés Laredo y usted viene a hacer la entrega del premio exacto yo me he enterado a través de nuestra embajada y he ofrecido porque me había enterado que había una carta personal de nuestro embajador Andrés y que menos poder tener el honor de leer esa carta pues ya que el embajador no puede estar aquí presencialmente pues para leer esta carta de un amigo a otro por eso nos daré las gracias por estar con nosotros y envío un saludo cordial a nuestro embajador de Madrid señor Duc para que llegue esa sonrisa de Sevilla en lo que son estos premios muchas gracias seguro que cuando él pueda seguro que va a tener muchísimas ganas de venir le gusta mucho Sevilla lo sé le encanta